Mientras Donald Trump se presenta en los tribunales de Manhattan cada día porque está sobrellevando el primer juicio penal en la historia de los Estados Unidos al que tiene que someterse un ex presidente, su contrincante, Joe Biden y actual presidente de los Estados Unidos, recordemos que el 5 de noviembre hay elecciones, no la pasó nada bien en Tampa, en Florida, estuvo en el Hillsborough Community College en esta localidad, en un acto de campaña y hubo manifestaciones de pro-palestinos, pro-vida y estadounidenses por la prosperidad que ondearon banderas, ahí vemos muchas banderas de Palestina, corearon consignas y sostuvieron pancartas mientras el presidente pronunciaba un discurso en este colegio comunitario. Los manifestantes pro-palestinos afirmaron que Biden había traicionado a los estadounidenses y dijeron que el presidente no era bienvenido en Tampa. Durante su discurso, el presidente Biden culpó a su oponente republicano Donald Trump por las nuevas restricciones al aborto en Florida, mientras los demócratas redoblan sus intenciones de cambiar el estado natal de Trump. El aborto es un tema principal en las elecciones 2024 y los demócratas creen que las duras restricciones como las de Florida y Arizona, que a principios de este mes mantuvieron una prohibición del aborto de 160 años, empujarán a los votantes a respaldar a Biden. Los votantes estadounidenses rechazan abrumadoramente las estrictas prohibiciones del aborto, según muestran las encuestas y las iniciativas electorales estatales.